Esta mañana de domingo me ha dado por iniciar en Ubuntu para actualizarlo. Ya sabéis, tengo Ubuntu en mi equipito de pequeñito, mi SlimBoo One Intel, que lo uso normalmente para pruebas, para hacer la review y todo eso. Y me ha dado por encenderlo, conectarlo, encenderlo. Lo tengo en su caja, lo conecto, lo enciendo, lo actualizo el sistema que tiene, en este caso Ubuntu, como estáis viendo, Ubuntu 2204. Y bueno, me interesaba un poco el kernel 622, ya sabéis que Ubuntu viene con el 519 y algo que va muy bien, va perfecto. Ya sabéis que el kernel de Ubuntu, Ubuntu suele adaptar el kernel para que funcione prácticamente en la totalidad, si no en la totalidad, la mayoría de equipos que pululan por todas nuestras casas. Y hay una cosa que hacía antiguamente, que si bien lo recomiendo para casos puntuales, no lo recomiendo para hacerlo, digamos, de manera definitiva. Hay mucha gente que usa el kernel, se baja los kernels de aquí, los PPA, del kernel PPA MyLine de la gente de Ubuntu. Ellos mismos dicen que son pruebas, compilaciones de pruebas, donde luego se trabaja. Y aquí está muy bien, puedes instalar lo último, pero estos kernels carecen de actualizaciones de seguridad. Te dan el kernel en el momento en que lo empaquetan, pero luego ya no tiene soporte de actualizaciones de seguridad. El último, el 622, el 3 del 3, es decir, hace un par de días. Que bueno, lo podéis bajar de aquí. Y una vez que la tengáis bajado, lo ponéis en un directorio cualquiera, sudo dpkg espacio guión .d. Se instala todos los... lo que termine en .d. El sudo dpkg espacio guión y de instalar. Ahora sí. Y si queréis instalar los cuatro, pues asterisco para todo, .dp, instalar los cuatro. En este caso, en mi caso, serían los md64. Pero yo probé el 621. Va bien, va bien. Pero si queréis tener un kernel que tenga más... es decir, que tenga soporte, yo os consejo mejor el Submod o el Liquorix, ¿no? Que también estaría por aquí. Liquorix. Liquorix kernel, ¿ok? Este kernel creo que toma el FEN de ARCH, el FEN de ARCH, pues para adaptarlo, modificarlo y ofrecerlos a ellos. Aquí se incluye si lo van actualizando con las partes de seguridad, aparte de todas las cosas que le hacen a ellos, el tuneo que le hacen a ellos, pues para que sean estos kernels, aquí tenéis la lista, ¿no? De cosas que le hacen para que sea un kernel más optimizado para el tema multimedia, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, he puesto el Submod esta mañana. Aquí, aquí tenéis las instrucciones, como se hace por terminal, se agrega la clave, se agrega el repositorio y aquí tenéis la lista de versiones y equipos con los que son compatibles. En mi caso, en este equipito, pues sería el v3, ¿no? El x64 v3. Tiene la lista de AMD, de Intel, de tercera, sexta, octava, décima generación, etcétera, 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 que yo he instalado. Y bueno, no tengo quejas, es decir, lo he instalado por probarlo, por poner, pero quede claro que Ubuntu con el kernel 5.19 que trae por defecto funciona de maravilla. Aquí tenéis, que tengo el 6.2 v3 que he mencionado antes en la página de de Submod, ¿no? Y mi procesador es un i7-85-65, creo que es de octava generación y bueno, estaría dentro de la lista. Bueno, entonces, esto es lo primero, hacer un poco ese aviso de que es mucho mejor en vez de usar los kernels del PPA Mainlane, usar, o en el caso que queráis un kernel más actual del repos de Ubuntu, mejor Submod o mejor Liquorix, porque esta gente se va actualizando y va poniendo los parches de seguridad. Hasta hace unos días, Submod no tenía el 6.2.2, Liquorix todavía tiene el 6.1 y algo, lo he mirado en su repositorio interno, pero Submod sí tiene el 6.2.2, ¿ok? Ok. Bueno, me encontraba yo y he estado pensando en el tema de Snap porque me he visto en la necesidad de instalar Cowbeer, que es el cliente de Twitter que yo uso en Linux, y resulta que ya no está en Flashpack. Lo han eliminado de Flashpack con esto, supongo yo con esto de Elon, etcétera, de Twitter, lo han eliminado de Flashpack, pero sin embargo sí está aquí en la tienda de Snap de Ubuntu. Como de Snap de Ubuntu y también tengo la de Genome Software. Si buscamos por ejemplo Cowbeer en la tienda de Genome Software, que también tiene integración con los repositorios, pues buscamos aquí en Genome Software, Cowbeer, y entonces nos va, lo picamos y veis aquí, simplemente nos ofrece en Snap de Ubuntu. Tanto la versión estable en 1.5 como el canal Edge, que digamos que es un canal siempre más actualizado que el canal estable. En este caso coincide en la versión 1.5, pero bueno. Y he hecho lo mismo con Spotify, por ejemplo. Vamos, esta sería la tienda de Genome Software, no, esta es la tienda Snap. Vamos a, por ejemplo, esta es la de Snap, exacto, que me lío. Como he puesto los iconos Papyrus, pues no veo el icono de Ubuntu aquí. Si buscamos por ejemplo Spotify, Spotify, pues lo tenemos aquí, ok, la tienda de Snap, el canal estable, tiene la versión 1.1.84.716, y luego el canal candidato, candidate, como veis aquí, y el canal Edge, que sería lo último, pues tiene la última versión 1.1.99.878, 1.1.99.878. Yo, en este caso, elijo siempre el canal Edge. Veis que pone aquí Late Edge, el canal Edge, para más actualizado. Y de Snap. Y bueno, también he instalado, he instalado, por ejemplo, Betop, que en el repositorio viene bastante soleto, en .dev, y en Snap, pues viene la última versión. Que en Snap tiene, veis aquí instalado, tiene el Betop normal, para abrirlo desde la terminal, o el Betop de escritorio. La versión de escritorio con su icono, con la inicio del escritorio. Y bueno, pues aquí lo mismo, veis, tiene en el canal estable la 1.2.13, 1.2.13, y en el canal Edge, la 1.2.13, que es la última versión a día de hoy. Aquí coincide. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, que quizás, 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 no, quizás, no sé cómo decirlo, porque tampoco quiero a ver si me entendéis. Quizás, 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 quizás tengamos que darle una oportunidad a Snap. Quizás este tiempo que llevamos, me incluyo, me incluyo, me incluyo, soy también un pecador, este tiempo que llevamos tirándole mierda a Snap, porque los comienzos y la forma de meterlo ahí con palanca de unto está siendo un poco dictatorial, pero quizás sí debamos darle una oportunidad a Snap. Y con la evolución de los paquetes Snap, estamos viendo que según se van actualizando componentes, se van actualizando cosas, yo, de hecho, el Firefox que tengo en este Ubuntu, lo tengo en Snap. No lo he, no lo he, no me he molestado en eliminarlo y no me he molestado en poner el punto de edad del PPA de la gente de Mozilla. Veis aquí, última versión y Mozilla Firefox Snap for Ubuntu. Con esto no quiero decir, con esto no quiero decir que hayamos todos en trompa corriendo a quitar todo lo que tengamos y a poner su equivalencia en Snap. No, hay programas en Snap que todavía están obsoletos respecto a, por ejemplo, Flashpack o respecto al punto de edad. Pero yo os puedo decir que no he notado en esta última versión de Firefox en Snap un detrimento en el rendimiento de Firefox. Spotify, lo mismo, lo llevo usando y no he notado un detrimento en el rendimiento de Spotify, de HATOP, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis HATOP de Snap. Bueno, perfecto, como lo mismo de repositorios y no realmente, realmente funciona bien, funciona bien. Si me voy yo, por ejemplo, vámonos a la terminal, a esta, vamos a listar los paquetes que tengo en Snap. Snaplib, veis que tengo, bueno, en BTOB, tengo Firefox, bueno, el Core 20, 18, 22, todo esto son componentes del escritorio, componentes de naje, no me tan tan tan. Y luego tengo también Spotify y realmente, ya os digo, no vamos a tirarnos ahora ciegos, perdidos a Snap, pero sí quizás debamos ir cambiando un poquito el chip. Y ir revisando, ir revisando las aplicaciones de Snap, ir revisando aquellas que nos interesen, ir vigilando su comportamiento, ir vigilando si van bien, etcétera, para, bueno, si nos interesa, irle dando oportunidades a Snap. Podemos perfectamente combinar, de hecho, podemos perfectamente combinar paquetes .dev, paquetes Flashpack y paquetes Snap en la misma distribución como yo tengo aquí ahora mismo en Ubuntu, aquí en mi equipito de pruebas. Esto me hace pensar, porque este equipo es limitado, pequeñito, esto me hace pensar, como tengo Arch Linux en el PC de escritorio grande, ya con la Intel ARC Tope Flama en Arch Linux, pues el segundo PC más potente que tengo, que es el Slimbook One AMD Ryzen, que lo tengo con Arch también, las mismas condiciones que el PC de escritorio grande, pasar Ubuntu allí, pasar Ubuntu 2204 allí, para ir vigilando todo esto, para ir trabajando todo esto, que es un equipo más potente, un equipo con más poderío que este pequeñito Slimbook Mini PC Slimbook Intel, el mini PC Slimbook Mini Ryzen, es mucho más potente que este, y yo creo que es hora de ir cambiando un poco el chip, yo creo que es hora de ir cambiando un poco el chip, y bueno, y no juzgar tanto, vuelvo a repetir, me da culpa, yo también lo he hecho, y tengo tutoriales de cómo quitar Snap y todas estas cosas, aquí en mi bolsa marejockey.com, pero ir probando antes de juzgar, y realmente ver que el paquete funciona, estoy de acuerdo que sí, que molesta la forma en que Canonical nos lo quiere meter, pero el paquete en sí, lo que sería el funcionamiento del propio programa, el propio software, el propio software, el rendimiento, yo estoy viendo que no va mal, yo estoy viendo que no va mal, Firefox, Spotify, etc., que no va mal, que no va mal, y es con lo que nos tenemos que quedar al final, pienso yo. Es mi experiencia, de estos pocos días que llevo probando, llevo probando Snap, normalmente suelo instalar en Flashpack, pero hay ciertos paquetes que ya no están en Flashpack, o que digo, bueno, los he querido dejar porque vienen de fábrica, porque vienen preinstalados en Ubuntu, como sería el Firefox, y no noto diferencia ahora mismo en el Firefox de Ubuntu en Snap con el Firefox de Arch Linux del paquete de repositorios. Os digo la verdad que no noto diferencia, aquí en Ubuntu ya apenas uso extensiones en este genome. Y sinceramente, os lo digo de verdad, es una opción muy a futuro, hay que tener en cuenta esto. Nos tenemos que ir adaptando, nos tenemos que ir adaptando, los tiempos cambian, los tiempos cambian y nos tenemos que ir adaptando a esto. Os lo digo de verdad. Y ahora, otro tema del que os quería hablar es, otro tema del que os quería hablar es la aplicación, por ejemplo. Ya que tengo la pestaña abierta, lo comento. PyWare, yo tengo PyWare en Ubuntu con este tutorial mío, el cómo está PyWare y Wireplanver en Ubuntu 20.04 LTS, y dejarlos por defecto, tutorial marzo 22, sigue siendo vigente a día de hoy. Añadir una cosita, el que empaqueta PyWare para Ubuntu ha añadido una cosita, pero bueno, tenéis aquí donde yo me baso. La fuente que yo tomo para instalar, para mi tutorial que es el PPA de PyWare Debian. Todas las instrucciones para agregar el PPA de PyWare, de Wireplanver, etcétera, los paquetes que hay que instalar. Y lo único que ha cambiado es que aquí, el autor, el autor pues agrega una cosita más a la hora de instalar, a la hora de activar, de activar el PPA de PyWare, que sería, a ver si lo encuentro, aquí está. Agregar, activar, activar los servicios de PyWare, él agrega la línea final, fighterfilter-chain.service. En mi tutorial está hasta aquí simplemente, ¿ok? Y bueno, simplemente hacéis esto y luego para activar en Wireplanver el servicio, pues sí, consiste en de, pues esto, ¿no? Que esto sí está en mi tutorial. Bueno, hoy he encendido, al actualizar Ubuntu tenía la última versión de PyWare, 0.366 creo recordar. A ver si recuerdo, apt-search, PyWare, vamos a ver, ahí está, la veis por aquí, 0.366, ok, 0.366, el lib PyWare 0.366, Jack, etcétera, todas las librerías, 0.366, que creo que es la última versión a día de hoy. Se nota, porque la versión que tenía antigua era la 0.350 y pico, o 63, no recuerdo, pero bueno, sí se nota, sí se nota de PyWare, ¿no? Pues un poquito, un poquito más, un poquito más feeling, ¿no? Porque ya sabéis que PyWare, además de audio, además de audio, es también captura de escritorio. De hecho, yo en OBS Studio, como veis, estoy capturando el escritorio con la opción de captura de pantalla vía PyWare. Yo ya sin PyWare y sin Wailam, no aro, no aro el campo, no aro el campo. Bueno, os quería comentar una cosa que me he dado cuenta ahora, aquí en Ubuntu, no sé si en Arlino se estará, supongo que sí, pero lo he visto ahora, lo he visto ahora. Ya sabéis que yo uso una aplicación para hacer conexiones virtuales, enrutamiento virtual de audio en PyWare, la aplicación QTE que se llama QP Graph, QP W Graph, yo le digo cariñosamente es QP Graph, y bueno, la tenemos por aquí, ¿ok? La tenemos por aquí, ojo, cuidado, ojo, cuidado, y fijaos de lo que me he dado cuenta esta mañana, fijaos de lo que me he dado cuenta esta mañana. Vamos a ir aquí un poquito, vamos a ir organizando esto, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. ¿Os habéis fijado? ¿No? Os lo digo. Ya soporta la última versión, yo la tengo esta en Flashpack, About 041, se me actualizó ayer o antes de ayer, creo recordar, 041, que ya soporta los iconos de las aplicaciones. ¿Veis el iconito de OBS? ¿Veis el iconito de Genome, el altavoz de audio? Si yo ahora abro, por ejemplo, Spotify, vamos a abrir Spotify, Spotify, a ver si no me salta ninguna canción copyright, que me están friendo a reclamaciones, hay una empresa inglesa que me está friendo a reclamaciones de canciones libres, que eran antes libres. Bueno, vamos a poner un podcast que no tiene copyright, este de las chicas de... No tengo coño por ruidos, perdón por lo de ruido, bueno, ha reproducido un poquito, y ahora fijaos, ¿dónde está Spotify? Aquí la tenemos, fijaos, la conexión de Spotify hacia, un momentito, vamos a pararlo, que esta canción no sé si tiene copyright, copyright, ¿Veis el icono, el icono? Aquí vamos a aumentarlo, zoom in, ¿Veis el icono de Spotify? ¿Ok? Aquí se ve peor un poquito porque estoy en GTK, pero QPW Graph en QT se ve mucho mejor, Spotify, ¿Veis el icono? ¡Qué maravilla, ¿No? Y con esto ya lo podemos identificar. Ahora si yo abro, por ejemplo, un vídeo de los míos, de los míos, vamos a ver, Samorejo Geek, vamos a reproducir un audio, evidentemente, porque QPW Graph es para temas de audio. Esperamos pacientemente que vamos a reproducir un vídeo, este, por ejemplo. Pero hay otra gente que comenzó conmigo en Hacking, todo hace mucho tiempo, que una vez que... Y ya no vamos a bajar el... Ernesto, Ernesto estuvo... Ahí estoy hablando yo. ¿Veis? También el... Es decir, Firefox conectado hacia mi Focurray Scarlett, que es la que estoy usando. ¿Veis el iconito? ¿Veis el iconito de Firefox? Esto es una maravilla. Esto es un paso para la gente que no lleve esto, dirá, ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad... No, pero esto es un paso muy importante para nosotros, para la gente que nos dedicamos al tema audio. Vamos a abrir una aplicación de música, yo qué sé. Clementine. Vamos a abrir Clementine con esta canción libre. Bueno, vamos a darle ahí. ¿Veis aquí? Clementine, también conectada a la Focurray. ¿Veis el icono de Clementine? Esto es una auténtica maravilla. Y bueno, podría abrir más aplicaciones y tendríamos el icono. Esto nos facilita mucho. Además que nos acerca a aplicaciones, a otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en el mundo MacOS, yo uso una para grabar y para enrutar audio que se llama audio hijack. Y realmente va tomando camino. Esto es una auténtica maravilla en MacOS. MacOS es una auténtica maravilla. Con esto puedes hacer de todo. ¿Veis aquí qué maravilla? Esto, audio hijack. ¿Veis el icono de las aplicaciones? ¿Ok? ¿Veis? Pues, no digo que sea lo mismo porque por ahora QPW Graph solamente lo que hace es enrutar audio. Hacer enrutamiento virtual de audio. No graba. Esto además graba. Esto además emite streaming, etc. Esta aplicación. Pero al menos en el aspecto gráfico, en el aspecto gráfico, pues nos estamos acercando a esto. Si algo se caracteriza a las aplicaciones para MacOS, aparte de su utilidad, esta no es de Apple, esta es de una empresa externa, una empresa de terceros. Pero me refiero que si algo se aplica a las aplicaciones para MacOS, ya para iOS, para iPadOS, es su belleza, la interfaz. Y el Linux prácticamente todo feo. No vamos tampoco a todo feo. La interfaz, me refiero, es fea. Pero ya nos vamos acercando a esto. Ojo, cuidado, porque esta empresa, Rogue Amoeba, tiene otra aplicación para ser enrutado de audio. Lo que hace QPW Graph o lo que hace Elbum, vamos a abrir que también tengo Elbum aquí, que también se acaba de actualizar en su versión Flashpack. Pues no he probado Elbum hasta ahora, no sé si en Elbum saldrán los iconos. No, en Elbum no, no sale. Vice Clementine, Fire Force, Spotify, sale todo lo que sería, lo que está como si fuera líneas discontinuas. Es que está parado, está en pausa y los que, y lo demás no. Bueno, aquí no tenemos iconos todavía, o iconos. Pero, es una aplicación de enrutado, de audio, lo mismo, GTK, lo mismo que PyWare, es lo mismo, pero para QT, aunque se puede usar, evidentemente, en un escritor, en otro. Pues, la gente de Rogue Amoeba, para macos, tiene una aplicación de enrutado de audio, virtual, que se llama Lubac, de pago, vale 100 dólares, por ahí, por ahí. ¿La veis aquí? ¿La veis aquí? Esto, esto es QPW Graph, y esto es Elbum, más bonito, evidentemente, más bello, más lustroso, más color inchi, más brilli brilli, pero es esto. Y nos estamos acercando, a ver si podemos abrir la imagen un poquito más grande, que ha abierto la que no es. Nos estamos acercando ya a esto. Venga, abriré más con una pestaña nueva, ¿por qué no se me abre? Pues no lo sé. Pero bueno, aquí la tenéis, ¿veis? Aquí la tenéis, aquí se hace, aquí se hace, se conecta aplicaciones, unas con otras, en, vuelvo a decir, una aplicación, de terceros para macos, y esta aplicación, que es una auténtica maravilla, lo hace, por el módico precio, de 120 dólares. 120 dólares. Y nosotros tenemos, esta, maravillosa aplicación, para linux, QPW Graph, que lo hace gratis, y además es software libre. Si esta aplicación dijera, de ponerle un precio, yo lo pagaba. Yo lo pagaba. Y, y bueno, no tiene esa factura, esa, esa interfaz tan bellísima, como esto, pero, con el tiempo llegará, supongo yo, con el tiempo llegará. Entonces, que tenga ahora, soporte, iconos, QPW Graph, como si veamos aquí, en esta que se llama Lubac, pues, bueno, nos facilita mucho las cosas, nos facilita mucho las cosas, y, y bueno, y le da ese toquecito pro, ¿no? Le da ese toquecito profesional. Y, y no eso que en linux, todo es línea y feo, y, y bueno, feo también soy yo, y estoy aquí grabando, ¿no? Pero me refiero que le da ese toquecito extra, ese brilli brilli extra, ese toquecito profesional que tengamos, iconos aquí en QPW Graph. Yo me he quedado, lo, lo he visto hace un rato, lo he visto hace un rato, yo digo, en Arlinux no me he fijado, pero en, en aquí lo he visto hace un rato. Que, estamos, este es el año, el año de, el audio de Linux en el escritorio. El año del audio, PyWare, en el escritorio de Linux, por supuesto, por supuesto, qué auténtica maravilla, y qué auténtica belleza, belleza con ese. Pues nada, chavalería, os convido, si usáis Ubuntu, no digo ya que instaláis Snap en Arch, o en Pensuse, en Debian, o en Debian, o en cualquier otra distro, pero si usáis Ubuntu, yo creo que merece la pena ir dándole, ir dándole una miradita, una miradita, a Snap, un voto de confianza, que nos convence bien, que no nos convence, lo quitamos, y punto, aquí tenemos esa opción, tenemos esa libertad, ¿no? Así que, os convido que si estáis en Ubuntu, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, voy a hacer, voy a darle un, un pequeñito voto de confianza, así la pequetería Snap, y al final no os guste, no nos guste, Ubuntu está ahí, y ya está, pero que, ya os digo que si, que si, que si me convence, me convence, porque estoy probando, estoy empezando a probar Snap, estoy comenzando a probar Snap, si me convence, quizás ponga Ubuntu, en el, en el mini PC de Slimbook AMD Ryzen, que es potencia, y, y bueno, y, y, y lo deja ahí fijo, pues para, tener una especie de, digamos, un punto de referencia, Ars Linux, en el equipo, en el PC grande, Ars Linux con Plasma, y Ubuntu en GTK, en el, en el segundo PC más potente, que el que tengo el, el Simbo AMD Ryzen, y, y ahora si nos, si, por ejemplo, vamos a poner, vamos a buscar un audio que no tenga copyright, por ejemplo, Samar de Juego Geek, a ver si yo tengo mi podcast Spotify, yo creo que sí, aquí está mi podcast Spotify maravilloso, bueno, vamos a poner un audio, eh, eh, yo que sé, aquí con, con la Barta, mismo, venga, vamos a reproducir, hola, que tal, bienvenidos, y bienvenidas a una nueva entrega, quitarle volumen, a mis charlas, y fijaos realmente que, este es Spotify en Snap, y vamos a ver en el monitor de, de procesos en, en Beto, si gasta mucho o no gasta, venga, vamos a ver, aquí tenemos Snap, aquí tenemos OBS, que es lo que gasta más, ya sabéis que OBS come, come lo suyo, Firefox, pues realmente, también come algo, y Spotify, 200, Spotify, te la tenemos aquí, 277 megas, y apenas uso de, de CPU, con esto quiero decir, que se está viendo, que se está viendo, que, que los paquetes en Snap, tampoco es que, tampoco es que, una cosa bárbara, fijaos, Spotify, 276 megas, 277 megas, y 0,1% de CPU, por esto quiero decir, que quizás, quizás, tengamos, tengamos, que empezar a cambiar el chip, el chip de nuestra cabeza, no rechazar las cosas, simplemente por lo, por lo que nos cuentan, por lo que nos dicen, por lo que son, en sí, y probarlas antes de, probarlas antes de, de, por nuestra cuenta, y fijaos, Beto, que también está en Snap, pues está consumiendo, 4,3 megas, y sin uso de CPU, este mismo Beto, que estáis viendo por aquí, con esto, nada, simplemente os muestro, os muestro, lo que está pasando, en un equipo sencillito, en un equipo como es el Intel, el Intel, del mini PC, Intel de la gente de Slimbook, que, que bueno, que siempre, tira mucho más, tira mucho más las cosas, porque es un equipo muy reducido, muy comprimido, en un equipo grande, que tenga, en un procesador de escritorio, con más memoria RAM, con un SSD, todas las cosas, modernas que ahora, por ejemplo, en mi PC Slimbook, en mi Quimera Ventus, pues esto, realmente, va mucho más, tope flama, ¿no? Pero, fijaos, realmente, fijaos lo que está consumiendo, Spotify, fijaos lo que está consumiendo, Firefox, que ya, el Firefox en sí, sí consume, sí consume, por sí mismo, y fijaos, que viene del PPA oficial, de la gente de, de OBS Studio, sí consume más, porque OBS es así, pero bueno, tampoco va mal, tampoco me quejo, OBS Studio, me está dando mucha alegría, me está permitiendo grabar, me está permitiendo hacer, streaming, es software libre, y además gratuito, pues bueno, pues nada, OBS, perdón, Snap, PyWare, en el PPA de la gente, que lo empaqueta para Debian y compañía, y PyWare, última versión, en el PPA este, QPW Graph, con iconos, con iconos de las aplicaciones, aquí ya, y en tiempo real, podemos hacer todas las conexiones que queramos, si llevamos a la audifera forma, un sitio, un grabado, pom 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 pom, lo que queramos realmente, pues nada gente, muchas gracias por seguir ahí, y bueno, espero que este vídeo os haya servido, para, para algo, recapacitar, dar una, otra oportunidad a Snap, a Ubuntu, etcétera, etcétera, de momento no, de momento no, pero, pero de momento no, pero más adelante, si me convence, voy, como dije antes, voy a poner, Ubuntu en el PPA, en el mini PC de, de Slimbook MD, Ryzen, porque al final, tener la misma distro, en todos los equipos, dices tú ahora, bueno, me voy a una, actualizo otra, siempre lo mismo, por lo menos tener, una, una, una variación, una variedad, venga gente, nos vemos, hasta otra. y,